Esta canción dice las vivencias de la vida Hijo, papá, te cantamos Perú Unen sus voces Raúl Arquínimo, la marca del requinido Y Javier Zamudio, el cantautor del amor Para marcar historia, con una canción maravillosa Dos ancalleros, brindando un mensaje De gran contenido social Para el Perú y el mundo Hijo, tenemos que hablar Siéntate un momento y te diré Que si un día fuiste rebelde Ante mis consejos al no escuchar Y a pesar de todo Te sigo mamando Eres orgullo más grande para mi corazón Y a pesar de todo Te sigo mamando Eres orgullo más grande Para mi corazón Perdóname, papá Si un día te ofendí y te lastimé Perdóname, papá Si te hice llorar y te lastimé Eres mi tesoro Mi mayor ejemplo Quisiera ser como tú De buen corazón Eres mi tesoro Mi mayor ejemplo Quisiera ser como tú De buen corazón Es el llanto de papá Cuando el hijo no entiende Y es el lamento del hijo Cuando no logra sus metas Ay, 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 ay Hijo, tenemos que hablar Siéntate un momento Y te diré Si un día fuiste rebelde Ante mis consejos al no escuchar Y a pesar de todo Te sigo mamando Eres orgullo más grande Para mi corazón Y a pesar de todo Te sigo mamando Eres orgullo más grande Para mi corazón Perdóname, papá Perdóname, papá Si un día te ofendí Y te lastimé Perdóname, papá Si te hice llorar Y te lastimé Eres mi tesoro Mi mayor ejemplo Quisiera ser como tú De buen corazón Eres mi tesoro Mi mayor ejemplo Mi mayor ejemplo Quisiera ser como tú De buen corazón Mientras pasaban los años Y soñé con verte feliz Y ahora que ha pasado el tiempo Solo me queda llorar Padre me diste la vida También me diste tu amor Gracias por tus enseñanzas Gracias por todo, papá Vamos, Javier Zamudio Con esa guitarra en cachina Arriba nuestra música peruana Plasmando verdaderas obras Musicales que llegan al corazón Buena Javier Zamudio Y ahora bailando en Perú Así, 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 así Vuelta, vueltita, vueltita, vueltita Chiquita, bonita ¡Qué buena dupla! Javier Raúl Raúl Javier Raúl Alquíligo Y Javier Zamudio Haciendo bailar Haciendo gozar Raúl Javier 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 Raúl Javier